Si estás en periodo de gestación o acabas de dar a luz, unámonos para proteger a tu bebé. Lávate las manos constantemente. No saludes de mano obeso. Evita el contacto con personas que presenten fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Los síntomas del coronavirus COVID-19. Si tú o tu bebé tienen esos malestares, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha habilitado este número para resolver sus inquietudes antes de acudir a tu unidad médica. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ITS.